PITTER Esto es así Dale Pitti, ¿qué pasó? No sé boludo, empecé a manquear De repente... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está mi amigo Pitti Yo voy a tirar de vuelta, voy a hacer un doblete con el Pitti Voy a hacer... ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Dobletón! ¡Dobletón con el Pitti! ¡Amigo, amigo! ¡Y al triplete! ¡Triplete, amigo! ¡Esto es una fiesta, 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 fiesta! ¡No, no! ¡Pará que viene la foto, eh! ¡Pará que viene la foto, eh! ¡No, no queda el vídeo, queda el vídeo! ¡No, no queda el vídeo, queda el vídeo! ¡Oh, mirá que es grande el mío, eh! ¡Qué bárbaro! Che, no puede ser esto, boludo ¡Epa! ¡Cuidá! ¡Cuidá! ¡No puede ser esto, Mariano! ¡De copo, de copo! ¡Ahí está!